Las primeras actividades que seguramente alegrarán los alrededores de la catedral al mediodía serán el lanzamiento de juegos pirotécnicos y la actuación de la banda Reina del Cisne, para luego los priostes repartir víveres a familias pobres de la ciudad, a las 16 horas. A las 19 horas son las denominadas Solemnes Vísperas, donde los priostes permanecen en la iglesia. A las 20 horas empieza el programa artístico, con presentaciones de Mabel de la Rosa, El Gato del Recuerdo, María Luisa y el Grupo Hechizo. El espectáculo de luces con la quema de los tan esperados castillos se realizará a las 22 horas. Dos castillos que se quemarán, la vaca loca, el toro loco, la india María, serían parte de los juegos pirotécnicos de la noche. El miércoles 4 a las 8 y 30 de la mañana habrá una misa pontificial y a las 9 horas 30 el lanzamiento de globos. Se espera que una gran parte de la ciudadanía se concentre en el Parque Central, en todas las actividades, y así continuar con el homenaje a la Virgen del Cisne. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Melisa Vásquez.